Mientras la Cámara de Diputados se apresta a debatir y convertir en ley el traspaso de los subterráneos de la órbita de la Nación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO en la legislatura porteña no consiguió reunir el quórum necesario para debatir en el recinto algunos proyectos vinculados con dicho traspaso. Esta sesión era simplemente declamatoria. El PRO la vendió como si íbamos a discutir la transferencia del subte y la verdad que uno dice, bueno, mandaron el convenio que firmó Macri en enero, entonces lo va a discutir la legislatura, si lo aprueba lo rechaza. No, no lo mandó. No lo mandó, nunca llegó. Entonces uno dice, bueno, van a discutir una ley que tiene despacho de comisión. No, no hay ninguna ley con despacho de comisión que se trate. Lo único que quería era discutir el PRO, el tema subte, ni siquiera el traspaso de nada para compensar políticamente el debate que se estaba dando en el Parlamento Nacional. Claro, para esto necesitaban algún otro bloque, no lo consiguieron y no tuvieron quórum, se cayó la sesión. En un principio vamos a hacer un cuarto intermedio político, digamos, en ver si de acá para el día jueves podemos llegar a un texto consensuado con muchos bloques de la oposición. ¿A qué apunta ese texto? A defender la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, a no dejar avanzar ya por una ley del Congreso que para nosotros no tiene ningún sentido. Para nosotros y para otros bloques de la oposición. La legislatura puede rechazar, primero, que no es un contrato. Hay un principio, es un acta donde queda claro que son 90 días para firmar un convenio y un convenio que nunca se firmó. Y nosotros en el medio, el jefe de gobierno ha dicho claramente que no seguía la negociación, que quedaba establecido, más allá de nuestra voluntad, en el punto 5. Así que ese convenio para ser aprobado o rechazado, es acta o cualquiera que cuando se termine el convenio tiene que venir a la legislatura. Pero el precio aumentó inmediatamente para el usuario. Sí, porque el gobierno dejó de pagar el subsidio. Y nosotros no teníamos el presupuesto. Un día para el otro, mientras anunciaba que estaba enferma y que tenía que operar, la presidenta le pidió un esfuerzo al jefe de gobierno. Y el 3 de enero el jefe de gobierno estuvo a firmar un acta donde hubo un montón de compromisos con parte de Julio De Vido y Amado Boudou que no fueron cumplidos. Nosotros vamos a esperar, obviamente, al resultado de la votación que seguramente mañana se va a llevar al recinto en la Cámara de Diputados. Que esa es la aposta formal que necesita este tratamiento que la presidenta llegó al Congreso. La verdad que hoy nosotros estamos acá sorprendidos porque el PRO no ha podido juntar voluntades y no ha podido convocar a otros bloques para discutir algunos proyectos de declaración que si bien no tenían que ver con la formalidad del traspaso de subte, porque el traspaso de subte, ustedes saben, se votó en el Senado de la Nación, se votaría mañana en la Cámara de Diputados y además fue ratificado en la legislatura en el año 2000. Lo sorprendente de esta situación es que no se haya podido debatir en la legislatura porque el PRO no juntó las voluntades necesarias y además también nosotros queremos ratificar que el jefe de gobierno tiene una manda constitucional que es el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el cual lo obliga a trabajar por mayor autonomía. Entonces rechazar el subterráneo es ir en contra de la autonomía.